Esos combatientes dieron su vida buscando la paz en Nicaragua y fueron protagonistas de la primera gesta guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Por qué usted dice que sembraron vida? Bueno, claro. Ahorita que miro a la doctora Carolina, hemos estado varios momentos bendiciendo proyectos de vida para pacientes de cáncer. Esa gesta heroica de Raí Tivocai nace y crece en el corazón de los sandinistas, pero sobre todo este pueblo que es valiente, este pueblo que quiere honor y gloria todos los días. El padre Antonio Castro recordó aquella gesta memorable de los comandantes Jorge Navarro, Francisco Huitrago, Faustino Ruiz y Modesto Duarte, que ofrendaron sus vidas para que Nicaragua fuera libre de la opresión de la dictadura somocista. Es para todos los nicaragüenses, mejor para la juventud, que la verdad que ofrendaron su vida para que sucediera lo que está sucediendo aquí en Nicaragua. Los sueños se han cumplido en más hospitales, más centros de salud, más casas maternas. Hay tantos proyectos, hay tanta vida, hay tanta esperanza que el amanecer dejó de ser una tentación. Los jóvenes guerrilleros de Raí Tivocai fueron asesinados por la Guardia Nacional Somocista el 27 de octubre de 1963. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.